¡Ey! ¿Qué? ¡Así, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocardia con el Liverpool Y hoy... Hoy estamos en el final de la tercera temporada Y es muy probable que este sea el último episodio de Motocardia con el Liverpool ¿Por qué? Por una cuestión simple de que Estamos llegando a un punto en el que Bueno, pues, tenemos un equipo imparable Tenemos un equipo que ha ganado 60 partidos De 60 en esta temporada Y la mayoría en simulación, ¿no? ¿Cuántos habrán sido en simulación? 50, 52, 54 Partidos en simulación Eh... Es que... ¿Cuál es el próximo objetivo? Igual ahora perdemos todos los partidos que quedan No, creo Pero es que hemos llegado a un punto en el que este equipo es imparable Y en el que no tenemos competencia Y es que para eso ya tenemos el Motocardia de Madrid, ¿no? Que es un Motocardia a largo plazo De ver las 15 temporadas en Motocardia De ver cómo evoluciona todo Y no quiero tener una serie de Liverpool que sea igual que la de Madrid Es simplemente eso Por eso lo vamos a hacer esta tercera temporada Por eso hoy seguramente va a acabar la serie Porque es que hemos llegado ya a un punto en el que esto no se puede mejorar más Y ya simplemente nos quedaría en esta serie ver la evolución del equipo a lo largo de los años Pero esto es algo que vamos a hacer en Madrid Por eso no lo voy a estar aquí también Así que esta serie acabará No sé... A ver, empezaremos una nueva serie Tendremos el Mundial con Brasil, ¿vale? Hay Mundial después del final de temporada Así que tendremos un episodio más el Mundial con Brasil Tendremos otro episodio más Que será para hacer un resumen así en general de la serie, ¿no? Las estadísticas y todo eso Que sabéis que a mí me mola bastante Y me gustaría hacer un vídeo con eso Y ya después de eso pues empezará una nueva serie Que si os digo la verdad No sé cuál va a ser A mí me pilláis ahora mismo y no tengo ni idea de qué serie va a ser Pero para la nueva serie evidentemente Bueno, comenzamos hoy contra el Boro Comenzamos hoy contra el Boro Tenemos hoy un calendario apretado Sobre todo a la hora del comienzo Tenemos cuatro partidos seguidos bastante duros Porque tenemos las seis finales contra Southampton Seis finales contra el Manchester City de la Champions Este partido contra Tottenham Y la vuelta contra el Manchester City Son partidos duros El de Tottenham me da un poco igual Porque la Premier está ganada Pero... Hombre, ya que venimos de ganar Los 60 partidos que llevamos en esta temporada Estaría muy feo perder contra Tottenham O empatar Liverpool Boro en casa Con los suplentes Y los suplentes responden con una victoria Doble T de Jonathan Bamba Un gol de James Rodríguez 34 partidos de 34 Y superamos los 100 puntos 102 puntos sumados en este momento Gracias por escucharme y aumentar mi impresión en el juego Ahora os soy mucho más feliz Pues muchas gracias Llama Black Gracias por participar Vale, Southampton Semifinales de la FA Cup Necesitamos ganar este partido para llegar a la final ¿Mandáis capital? Sí, tranquilo Está puesto el 11 de suplentes, tranquilo Dillon Mitchell Dillon Mitchell El jugador que jugaba en el anterior partido No sé ni para qué acepto esto Si este jugador ya Si es que no va a haber próxima temporada Pero bueno Vamos a hacer como que si lo hubiese Southampton Rueda de prensa Vale, titulares Por supuesto Matip Matip es el que más va a sufrir, creo En esta racha que viene ahora De partidos de los titulares Porque realmente Yo pondría los titulares en los 4 partidos que vienen ahora Southampton City Tottenham City Esperemos más decante Sí Evidentemente A ver ¿Te planteas incluir a jugadores que no forman parte del 11 inicial hoy totalmente? No me lo planteo Porque ya rotaron en el partido contra el Bono ¿Cuál es la actitud de que no partimos contra el Southampton? Pues el equipo está ansioso El equipo está con ganas de ganar Y de llegar a la final Eso es Lo que puedo decir Partido contra el Southampton Semifinales de la FA Cup Vamos a tope Y vamos a por la victoria Y el pasa a la final 0-4 Hat-trick de Paulo Dybala Y un gol de Frenkie de John Neymar Jr. que se lesiona Espero Solo espero Que no se grave Por favor Por favor No es el momento de lesionarme a Neymar Tío, qué necesidad Qué necesidad había Qué necesidad Se va a perder toda la racha final Neymar Jr. Máximo goleador del equipo Junto con Mbappé Qué feo es esto Esto es feísimo Esto es feísimo Tío Esto es feísimo Lo mío de donde se empezaba Estaba estando enojada Las estadísticas Y Neymar Es el máximo goleador del equipo Junto con Kylian Mbappé 36 goles cada uno Y Eso va a perder Y además Neymar bastante más importante Que Mbappé en Champions 7 goles de Neymar en la Champions Por 2 Mbappé Es feísimo esto Es feísimo Tío Es feísimo esto Esto es feísimo Tío Es feísimo Es feísimo Vale Eh ¿Quién entra? ¿Quién entra? Opciones Iñaki Williams Y con E Son las opciones que tenemos Divala Adelantar a Divala Es una opción Divala no está funcionando mal En el centro del campo Pero vamos a adelantar a Divala Y vamos a meter ahí con E En el centro del campo Me parece La mejor opción La mejor opción Es que no se hubiese lesionado Neymar Pero esa opción No la puedo elegir No me dejan Así que Vamos a tirar de esto Y aquí pues Entrará Vamos a poner a Cook Vamos a poner a Cook Con Iñaki Williams Tirado a la banda derecha Y en el banquillo Pues que llegue Pues se cargan a Neymar Muy feo que se carguen a Neymar En cuanto En 7-8 partidos quedan Es muy feo Es muy feo esto que han hecho Feísimo Es feísimo Es feísimo A ver Progreso del jugador Venga vamos a ver Progreso del jugador Que siga entrenando Ahora es importante Que Cook entrene Que suba de media No va a jugar muchos partidos Porque estamos en el final ya Pero Pero para el partido que juegue Pues que esté bien Que esté preparado 96 de valoración de manager Eso no puede subir más Pero es que es normal Si es que hemos ganado Todos los partidos Hemos obtenido Unos beneficios económicos De traspasos increíbles Es que Es que no se puede hacer mejor Es que no se puede hacer mejor Lo de esta temporada Es espectacular No lo vamos a volver a vivir nunca ¿Cómo jugarás sin Neymar? Mal Mal Eso es mal Estoy mal Por la lesión de Neymar Pero bueno Creo que tenemos jugadores Para sustituirlo ¿Qué es que el City Está preocupado? A ver En el City tengo que decir Que ya se ha llevado varias goleadas Digo varias En plural Recordemos Volvamos Volvamos atrás Recordemos Esas goleadas Que estoy diciendo Al Manchester City Por ejemplo Bueno esto no fue una goleada Pero fue una victoria Por 2 a 0 Pero esto si fue una goleada Un 0-6 Ganamos 0-6 Al Manchester City Pero es que no solo eso También en la copa Le ganamos 5-0 ¿No? Venimos de esta temporada De meterle dos goleadas Muy importantes Al Manchester City De hecho Otra más aquí Si contamos esta De la Supercopa inglesa Hemos goleado Tres veces al City En esta temporada 4-0 5-0 Y 0-6 Además hemos goleado También 2-0 El otro partido de liga No sé cuánto se van a llevar Pero Hay una cosa clara En cuatro partidos El City no me ha marcado gol En cuatro partidos Que llevamos contra el City En esta temporada No me ha marcado gol Y espero Que siga siendo así Liverpool Manchester City En Anfield Semifinales de la Champions 2-0 Y Alcarreri Dybala como extremo Dybala como extremo Dybala marca goles en el medio Marca goles en el extremo Seguro que si lo pongo de 9-9 también Dybala Dybala para todo Dybala para todo Dybala que asume ese Es que además Está benesito de Neymar Que todo perfecto Todo perfecto No Todo perfecto No Todo perfecto No Porque Me lesionas a Neymar Ocho semanas Y en el partido siguiente Me lesionas a Mati Que es el tercer central Que está jugando Lleva toda la temporada Jugando de titular Por la lesión de Kulibaly Esto Esto es tocar los huevos Esto es tocar los huevos Lleva toda la temporada Kulibaly lesionado Y ahora te cargas Te cargas a Mati Pues Pues sabes lo que te digo Que voy a recuperar a Laporte No, no, no Sabes lo que te digo Que voy a recuperar a Laporte Y a ver quién se ríe No, no Y a ver quién se ríe A ver quién se ríe De las lesiones estas De los defensas Tío A ver quién se ríe No, pues ahora Laporte A mitad de temporada Bueno ¿Qué a mitad de temporada? A mitad de abril Que estamos O de mayo ya No lo sé Pues a estas alturas De la temporada Pues Emerick Laporte Pues va a venir Y viene para acá Perderá valor No lo sé 70 millones Pierde valor 70 millones tenía 70 millones tenía ¿Habrá perdido valor? No, no ha perdido Gracias por no perder Pues Laporte vuelve ¿Quién iba a imaginar Un final de temporada En el que de repente Vuelve Laporte? Nadie Nadie Pero es que me han tocado Los huevos Me han tocado los huevos Y esto no va a quedar así Esto no iba a quedar así Laporte vuelve Y Laporte vuelve Y ya está Y Laporte que Que se fue cedido Pues ahora está aquí otra vez No sé quién me dijo Ceda Laporte No vendas No sé quién fue Pero el que lo dije Es un genio Es un genio porque Porque ahora podemos aprovechar a Laporte Pero es que si no tendría Que estar jugando yo Gómez Que no No creo que Pasase nada realmente Pero Y sí, sí Y ahora cuando se recupera Gullibaly Claro que sí Tendría que haber mirado Cuando se recuperaba La verdad es que eso ha sido Lo fallo mío Ha sido fallo mío No mirar cuando se recuperaba Pero bueno Es que de todas formas Teníamos Teníamos dos centrales Teníamos que intentar Con Laporte Tenemos ahora tres Y en cuanto Se recupera Gullibaly Pues tendremos cuatro Así que tampoco Tampoco vamos a tener Exceso de centrales La última vez Marcase 3 goles Al Toteján ¿Volveréis a derrotarlos? Pues a ver Hemos ganado 34 partidos En Liga ¿Por qué no 35? ¿El equipo cómo anda? Bien Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí El equipo está bien Sacamos 18 puntos Al Toteján Pueden ser 21 Si ganamos este partido La Port Y con Danilo Pereira Por la sanción del otro Y 2 a 1 Y 2 a 1 Y lesión de Sané Me estás tocando los huevos Me estáis tocando los huevos ¿Otra lesión? Van tres partidos Y tres lesiones No, bueno Van cuatro partidos Y tres lesiones No sé si ha sido En el No sé No sé cuál es el partido En el que no se ha lesionado Un jugador Pero No, no, no Es que van tres partidos Seguidos Y tres lesiones Sí, sí Lesión del 24 Lesión del 27 Y lesión del 30 Eh Dos sonores Es leve Pero es lo suficiente Como para perderme El próximo partido Premio al manager del mes No, sí Lo que me extraña Es que me dé un premio al manager del mes Del mes de abril Así que me lo tendría que haber dado Todos los meses Hemos ganado todos los partidos de la vida En fin Eh Gracias por lo que me da Incluirme Que sí, Alexander Que sí, que sí Que muy bien Que ahora Sane 2 Joder Qué ganas de tocar los huevos Qué ganas de tocar los huevos Tenemos hoy, eh Que ganas de tocar los huevos Tenemos hoy, eh Qué ganas de tocar los huevos Tenemos en el sports Qué ganas de tocar los huevos Tres lesiones Tres lesiones en tres partidos Tres lesiones en tres partidos consecutivos Qué ganas de tocarme los huevos Qué ganas, de verdad Qué ganas Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble Y esto no nos va a suponer nada, realmente Pero que me tocan los huevos, que me tocan los huevos Que me estén lesionando mis mejores jugadores Que me tocan los huevos mucho, tío Eh, ya que pongo Yo creo que le voy a dar Y que el juego ponga alguien Cuidado alienos al 100%, así que le voy a ponerlo Quizás para el final, sí Rueda de prensa, venga, rueda de prensa Eh, tenéis la eliminatoria a punto de caramelo Pues sí El equipo hizo que pareciera fácil El resultado, niño del último partido, afectará vuestra estrategia No, no afectará El ritmo, ¿podréis mantener el ritmo? Hemos ganado todos los partidos de la temporada de temporada Sí, podemos mantener el ritmo, por supuesto Pues partido contra el Manchester City, creo que es en el Etihad Efectivamente es en el Etihad Juega... Juega Laporte, juega Iconet Y juega Bamba Sí, juega Bamba Pues sí, pues que juega Bamba Manchester City y Liverpool Partido de vuelta de semifinales de la Champions Nuestra temporada histórica Se cae Se cae Porque Hay tres suplentes jugando Se cae porque hay tres suplentes jugando De hecho hay un jugador jugando Que hasta hace un momento, hasta hace cinco minutos No estaba en nuestra plantilla siquiera En fin Empatamos contra un City Que está a más de 30 puntos en la Premier League Y al que no le sirve de nada este empate ¿Para qué me empatas? Que habíamos ganado todos los partidos de la temporada ¿Para qué me empatas, tío? El City El City A ver, bueno, estamos en la final de la Champions, ¿vale? Tampoco lo vamos aquí a... Tampoco lo vamos aquí a rayar mucho, ¿no? Estamos en la final de la Champions Pero Perdemos Perdemos esa Esa racha de De todo Victoria Se ha ganado absolutamente todos los partidos de la temporada ¿Me lo cuenta como Victoria? Me lo cuenta como Victoria Porque es un empate Pero como hemos pasado de ronda Me lo cuenta como Victoria Vale Hasta este punto llevábamos 60 Porque lo vimos al final de la emisión anterior Y aquí llevamos ahora 4 Y uno 5 Sí, sí, sí Me lo ha contado como Victoria Pues me lo ha contado como Victoria Ya está, vale No hemos perdido ninguna racha Ese empate Nadie lo ha visto Hemos ganado Vale, bien Bien, muy bien Me gusta Me gusta Pues nada Pues vamos a poner a Aquí a este señor A Bamba Porque Sanesta ya ha recuperado En esas condiciones puede jugar Y no quiero que juegue Evidentemente Y seguimos con el equipo titular Yo lo siento mucho por los suplentes Yo entiendo que los suplentes Que eran 3 o 3 minutos Pero es que Después de haber visto eso Tenemos que intentar el récord MAP Doble T Dybala Y De Jong Son los goleadores de este partido 5 1 5 Ganamos a los Wolves A los Wolviños De Nuno Espíritu Santo Y estamos Es un otro jugador más Pero me queréis dejar en paz Pero me queréis dejar en paz Que me lesiona ahora Y con el 2 meses ¿Pero cuántos jugadores Me vas a lesionar hoy? Que me han lesionado 4 jugadores ya, tío Que me han lesionado 4 jugadores ya, tío 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 Por favor Por favor, tío 4 jugadores 4 jugadores Tío, me han lesionado 4 jugadores, tío Me han lesionado 4 jugadores Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Cuatro jugadores me han lesionado Cuatro jugadores me han lesionado Es que estoy flipando, tío Estoy flipando con lo de hoy, eh Lo de hoy es Lo de hoy es Una maldad del juego Hacia nuestro equipo Increíble No, como increíble Es que el City esté A 33 puntos No, a ver Ahora, en serio Esto está feísimo Esto está feísimo, tío Y esto ya Ya nos estamos pasando, tío Nos estamos pasando, eh En serio, EA, EA te estás pasando, eh EA te estás pasando, pero vamos Tres pueblos te estás pasando Eh... Kulibaly lo voy a meter ya Voy a meter también a Sané Y ahora se nos cae y con E Pues se nos cae y con E Va a entrar Iñaki Williams No en el centro de campo, evidentemente Vamos a poner otra vez a Dybala en el medio Iñaki Williams que entrena solo en la derecha Pero es que... Es que me parece una vergüenza esto, tío Es que me parece una vergüenza esto, tío Es que es impresionante lo que me está haciendo el juego hoy Es impresionante lo que me está haciendo el juego hoy, tío Es completamente impresionante Y espérate que no me lesionen a alguno más Es que me lesionen a Mbappé Que es el que tiene más media del equipo Espérate que no me lesionen a Mbappé ahora Dos partidos quedan para acabar la Premier Dos partidos para hacer una liga perfecta Una final de FA Cup que tendremos contra el Tottenham Y una final de Champions contra el Piemonte Calcio Que se ha cargado al Barça Se ha cargado al Barça a la Juve Bueno Pues hoy tenemos a la Juve en la final de Champions Y en la final de FA Cup Un Tottenham que se ha cargado al Manchester City Por dos goles a uno Pues mira, pues el Tottenham le ha devuelto al City La de la Champions Pero vamos, que la del City es bastante más humillante, tío Que le metió 8 Le metió 8, tío Bueno Leicester Liverpool Con Iñaki Williams en el 11 Ahora mismo el único suplente 0-6 Poker de Paulo Dybala Y otro lesión más Pero, tío Se están riendo de mí Es que, es que no sé ¿Qué os digo? ¿Qué puedo decir? ¿Que se están riendo de mí? ¿Es que se están riendo de mí? Vamos a ver el cuantos le han lesionado de Robertson 5 lesiones, tío 5 5 meses Pibio ha fracturado 5 meses 5 lesiones 5 lesiones hoy Hay una cosa a la que acabo de caer El tema del Mundial Creo que Neymar se lo va a perder Creo que no voy a poder convocar a Neymar Es que no, no sé Estoy aquí, estoy aquí Intentando encontrarle una explicación A que me lesionen 5 jugadores hoy 5 jugadores en 4 partidos En 7 Más o menos Por ahí andará, eh Es una locura Es una locura Solo uno de ellos ha recuperado Que es Sané Que era una lesión Más leve Pero más allá en dos semanas Se han perdido partidos En esas dos semanas Depresión lo de hoy Lo de hoy ¿Qué está pasando, tío? Me está masacrando el equipo, tío Me está masacrando Me está masacrando Me está masacrando el equipo Ricardo Pereira No sé qué quiere Ricardo Pereira Me da igual Crystal Palace Última jornada de la Premier League Llevamos A ver, a ver, a ver A ver A ver Al margen de lesiones y de tonterías Hemos ganado 37 partidos de liga Si ganamos a Crystal Palace Serán 38 No me vayamos a tocar los huevos Con los empates ahora, eh Hemos ganado 37 partidos de liga No vayamos a empatar en la última jornada Contra Crystal Palace, eh No empatamos Goleamos 0-5 No hay lesiones No hay lesiones Y con un doble T de Mbappé Un gol de Frenkie de Young Otro de Chiluay Otro de Alexander Arnold 0-5 3 puntos Y 114 puntos totales 38 victorias En 38 jornadas De Premier League Acabamos de hacer historia Este momento Que estamos viviendo ahora mismo No lo vamos a volver a vivir nunca Os aviso de que esto No lo vamos a volver a ver jamás Es imposible Que volvamos a ver algo así 129 goles a favor 15 goles En contra Diferencia de goles de 114 Justo los mismos puntos que hemos sumado Y hemos ganado todos los partidos Todos 38 de 38 Esto no lo vamos a volver a repetir En fin Como acaba la temporada en Premier Pues acaba con el Boros, Crystal Palace y el Bournemouth Descendiendo Se salva el Fulham por un solo punto Ojo a eso Y en Europa West Ham entra En Europa League Junto a Manchester United Y Manchester City ¿Qué pasa? Pasa el City de ganar una liga con más de 100 puntos Acabar quinto No lo entiendo Y el Champions se cuela el Arsenal Se cuela el Chelsea Se cuela el Tottenham Y por supuesto Nosotros como campeones De la Premier League Digo que el West Ham entra en Europa League Porque es Porque voy a ganar la O la copa la ganamos nosotros O la ganamos el Tottenham Así que El séptimo clasifica para Para Europa League Pues Pues se acabó la liga Y tenemos ahora final de FI Cup Vamos a hacer Como hacemos cuando tenemos dos finales seguidas Simulamos la menos importante Jugamos la más importante Y la menos importante Evidentemente es esta que tenemos De FI Cup contra el Tottenham Contra los Spurres No voy a poder convocar a Neymar ¿verdad? Nos quedamos sin Neymar para el Mundial Que realmente llega Realmente llega para el Mundial Pero como la convocatoria hay que hacerla un mes antes El juego no lo deja convocarlo Pues me llevo a Coutinho Me llevo a Coutinho No hay otro Me llevo a Coutinho Pero titulares era Vinicius Y Coutinho Neres O Felipe Anderson Ya veré a quien pongo en la derecha ¿Qué más podemos hacer? Marquinhos también fuera Joder tío Es que nos quitan Prácticamente los dos mejores jugadores brasileños Nos están quitando prácticamente Los dos mejores brasileños que tenemos Es una mierda esto Es una mierda Javiño 91 de media ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido Fabiño? Ah que tampoco me puedo llevar a Danilo Pues me voy a llevar a Alexandro ¿Por qué lateral derecho o qué? ¿Qué me llevas a derecho tío? Me llevo a Alexandro Me llevo a Alexandro Y me llevo tres laterales izquierdos Y Y no me llevo ni un solo lateral derecho Pero es que no hay Si no hay lateral derecho en seis condiciones ¿Qué queréis que haga? Me llevo a Militao Que puede jugar de lateral Y Y el lateral derecho suplente Será el lateral izquierdo La banda cambiada Eh Vale Final de la FICAP Contra el Tottenham No hay más lesiones Por favor No hay nada raro Podemos Ir en paz Podemos Simular esta final Si Por favor Parece que si Que no hay lesiones Que no hay nada Estamos bien Y que podemos simular esta final Contra el Tottenham Guardaría la partida Pero es que tengo tanta confianza Que vamos a ganar Que ni siquiera voy a hacerlo Liverpool Tottenham Final de la FICAP Y 1-0 Junto de victoria por la mínima Por la mínima 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 Mbappé Que nos da la victoria Nos da otro título Más Hemos ganado ya los tres títulos Locales De hecho los cuatro Son cuando la Supercopa Hemos ganado Community Shield Carabao Cup Premier League Y FA Cup En este orden Hemos hecho Poker De títulos locales Y ahora Nos queda El título más importante La Champions Nos queda la Champions Que jugaremos De un momento a otro Vamos a jugarla ya Vamos a jugarla ya Contra el Figueconte Calcio Vamos a jugar Una final de la Champions Juventus Liverpool Dos seguimos candidatos Sin duda Van a ganar la Champions Esta temporada La Vida Real También en el juego Y vamos a por ello No sé si seguirá El bicho por ahí Es posible Es posible que el bicho Siga por ahí Fabinho no sé dónde está Tío Pero Fabinho 91 de media Podría haberlo fichado Como sustituto de Kanté Pero vamos Perfectamente No sabía que tenía 91 de media Igual ha llegado ahora 91 de media También puede ser Vale Jugador recuperado No sé quién se ha recuperado Lo vamos a ver ahora ¿Quién se ha recuperado? ¿Quién se ha recuperado? Mati Ese es que me no me importa Ese es que me no me importa Vale Final de la Champions Piedmont de Calcio Liverpool Rueda de prensa ¿Es posible que el Piedmont de Calcio Compese su inferioridad Con un juego agresivo? ¿Se les considera El equipo más débil? Parece que vamos ahorrados ¿Afectará el inminente partido Contra todas las tácticas Teniendo en cuenta Que se considera Piedmont de Calcio Como un equipo inferior? No sé qué decir Hace una semana De partido contra todo Déjame ¿Habéis tenido Unas actuaciones impresionantes Últimamente Después del equipo Contener este nivel? Pues hombre Hablamos de que A día 28 de mayo Hemos ganado Todos los partidos De la temporada Menos uno Que ha sido el partido De vuelta De la semifinal De Champions Contra City Pero que el juego Ha considerado como victoria Porque hemos pasado Nosotros en la eliminatoria Números históricos Números históricos 223 goles Que van a ser más Y solo 27 en contra Espero que se mantenga En el 27 Es increíble Más de mil millones Mirad en beneficios Más de mil millones En beneficios Más de mil millones En beneficios Es increíble Lo que hemos hecho Con el Liverpool Más de mil millones En traspasos Esta temporada Más de mil millones En traspasos Esta temporada No lo sabía yo eso No tenía ese dato En merchandising 600 millones Una locura Una locura Lo que hemos hecho Con el Liverpool Pues Con todo eso Que acabamos de ver Con una temporada Histórica Habiendo ganado Creo que eran 69 Creo que estábamos En 69 partidos Con este Serán 70 Y en Wembley Joder Además jugamos en Inglaterra Que bien Maravilloso Puede ser Inglaterra En Wembley Tendremos esta Final de la Champions Contra Juventus Vamos a por A por la octava Diría que es La octava Champions De Liverpool Sí Diría que sí Estamos En Wembley Final de la Champions De la temporada 2021-2022 Vamos A por la octava Champions De Liverpool Es el último partido Que jugaremos Con el Liverpool En esta serie Una serie Que ha sido brutal Y una tercera temporada Que ha sido Inmejorable Es que es inmejorable Es que no se puede hacer mejor Es que hemos ganado Todos los títulos Hemos ganado Todos los partidos Menos un empate Un empate Hemos tenido En la vuelta De seis finales De Champions Y el resto Ha sido Todo victorias Hemos ganado Todos los títulos Y solo nos queda Esta finalísima De la Champions Contra Juventus Contra Piemonte Calcio Vamos a por ello Tenemos El Liverpool Tiene la vida real Seis Champions Nosotros hemos ganado Una de esta serie Veis ahí el parche con siete Por tanto Estamos en la final Para intentar conseguir La octava Vamos A por ello Vamos A por la Juve Vamos a por la octava Qué buena la llegada De Jong Que tira solo Tira de afuera Estando solo A puerta vacía Ahí está Claro que sí Buena combinación De William Seltz En la derecha Para Kanté Kanté con Mbappé Y Mbappé ahí A la media vuelta Un poco forzado Tira Y marca El primer gol De esta final Qué bien lo ha hecho El héroe Sané Que toca atrás Para De Jong Y De Jong Que hace el segundo Aunque parezca Que ahora el resultado Está más cómodo La verdad es que Se nota que esto es una final Se nota que es una final Y se nota que el nivel Es diferente El nivel es diferente El equipo también Pues evidentemente es mejor La Juve es un grandísimo equipo Y se nota que está haciendo una final Que está haciendo un partido duro De pocos errores Y bueno Acabamos de marcar un segundo gol Pero Pero está costando Está costando Y está haciendo un partido Realmente difícil A pesar de que Vayamos ya Dos por arriba Bueno Toca seguir Toca seguir con la segunda parte Si seguimos así Seremos campeones Ojo Oulak La que la acaba de sacar A Endomele Madre mía ¿Qué deciros de esta jugada? Pues que he tenido muchísima suerte Que me he llevado varios rebotes Y que León Se ha hecho el tercero Me está dejando Me está dejando entrar ¿Dónde vais? Se están quitando Se están quitando Deja de entrar a Ricardo Pereira Que la pone atrás Para Mbappé Y hace el cuarto Jugadón de bamba Que acaba con parada de EGA Va a ser la última Va a ser la última Y no vamos a marcar Porque no marco gol de córner Ni de coña Me vas a dejar seguir Vas a pitar el final Va a pitar el final Y con esto Se acaba la final de la Champions Con esto ganamos la Champions La octava de Liverpool Y con esto Ganamos Prácticamente Todos los partidos De esta Tercera temporada Con esto Dejamos el Liverpool Con esto se acabó En el modo carrera de Liverpool Llega a su fin Tendremos Un par de episodios más Pero Ya con el Liverpool No vamos a competir más Y bueno Pues Ha sido una gran serie Ha sido una gran serie Es una serie que me ha gustado mucho Y una serie que acaba De una forma espectacular Si tengo que Decir algo Es que Intentaré Con el Real Madrid Algún día Poder Tener una temporada Como esta Es que Intentaré En alguna de las 15 temporadas Que haremos con el Madrid Hacer una temporada Como esta Es que es Prácticamente imposible Lo que hemos hecho con el Liverpool Pero aquí estamos Aquí estamos Lo hemos conseguido Y Oye pues Cerramos La serie Con una temporada Que es que No se si vamos a repetir Ya no digo en FIFA 20 Es que alguna vez En mi historia No se si voy a repetir Una temporada Así Ahí que va Virgil Blanda Y que va a levantar la Champions La octava de Liverpool Con esto acaba la serie Gran serie Sin duda Sin duda Gran serie Que llega a su fin Solo Me queda por Para terminar Enseñar las estadísticas De los jugadores En esta temporada Y después de eso Pues Pues poco más Como digo Habrá un próximo episodio Acabando Jugando el Mundial Con la selección brasileña Y después de eso Un vídeo con las estadísticas De la serie Y ya con eso Daremos por finalizado El nuevo carrera Con el Liverpool ¿Qué serie empezará? Lo he dicho Creo que al comienzo del vídeo No tengo ni idea No tengo ni idea Si tenéis sugerencias Dejadlas en comentarios Y Y ya Ya iremos viendo Bueno ¿Cómo lo habéis logrado? Pues Porque somos aquí No hay quien nos pare No hay quien nos pare Que no hay quien nos pare Con dos goles El MAP ha salado De la victoria Ha sido el hombre del partido El MAP ha jugado fenomenal Sin duda ¿Qué es que ese deslace Pudo haber sido diferente? No La verdad es que no Quizá con algún gol menos Pero No había posibilidad De que no ganásemos nosotros Esa Champions Pues con esto acaba Con esto acaba El nuevo carrera del Liverpool Vamos a ver las estadísticas De los jugadores En esta última temporada Y con eso pues Pues acabó Con eso se acabó Echemos un ojo a eso Y ahí vamos a poder ver ¿Vale? Yo estoy arriba Así que no voy a topar Estadísticas Y bueno pues Podemos ir pasando por aquí 27 porterías a cero Para Young o Black Apenas hemos encajado Es brutal tío 55 partidos Virgil van Dijk No sé si es el que más ha jugado Pero Tiene que ser de los que más seguro 31 porterías a cero Para Virgil van Dijk En esos 55 partidos 35 porterías a cero Para Alexander Nando No sé quién es el que más Porterías a cero tiene Pero Parece Alexander Nando Bueno León llegó a mitad de temporada Y veis que ha abercado 10 goles Y con él ha sido importante Neymar al final Ha llegado hasta los 25 goles Una locura Neymar se ha llegado en 36 Por culpa de esa lesión Sané que también ha empezado A ser titular No al comienzo Sino más adelante Pues 25 goles Ha estado muy bien Mbappé Ha llegado a los 44 Estaban al mismo nivel Mbappé y Neymar Y en esa racha final Que ha estado Neymar lesionado Mbappé ha pegado ahí Un subidón importante Llegando hasta los 44 goles En partidos jugados El que más Mbappé Kanté y Bandai Son los tres Tres piezas clave ¿No? En cuanto a los goleadores Mbappé, Neymar y Sané Bueno, Sané y Dybala Sané y Dybala Han marcado los mismos goles En asistencias Tenemos a Dybala con el primero Con Neymar por ahí Con 14 Mbappé También con 11 aparece También Sané Y por último El tema de porterías a cero Que hemos visto 35 para Alexander Y Dybala Son los que más 34 para Killian Mbappé Estas son las estadísticas De esta tercera Y última temporada Del modo carrera Con el Liverpool Yo espero que os haya gustado Esta serie Esta temporada Y el objetivo es Repetir esto Algún día En alguna serie Dentro de De nuestro canal En modo carrera Y espero que podamos Conseguirlo No lo sé Es muy difícil Es imposible Hemos hecho algo imposible En esta serie Y es por eso Que me encantaría Que dejaseis un like Y que me dijeseis En comentarios Que os gustaría ver Que os gustaría ver Que os gustaría que fuese La próxima serie Nada más Nos vemos En la próxima Cracks Adiós